Pero ya cuando entremos para hacer churros... Mira que ya se va y se ve... ¡Mmm! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Y cuando me empezaron a ver? Bueno, no te entran por aquí, no te entran allá recto. ¡Nada! No te entran por aquí, ¿no? Y otros detran allá recto. ¡Ya! ¡Otra vez! Ven, que meten a estos primeros. Tengo muchos billes este mes y no pienso que podré pagar mi renta. Así que el otro, en el otro vamos a ver. Allá viene ya. No, ya me decepcioné. ¡Claro! ¡Ay! ¡Gracias, señor! ¡Que ya lo hicieron! ¡Otra vez! La ganadera era como andar adentro. ¡Ja, ja, ja! ¡No! No, no. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, yo soy de las nadadoras peje plomo! ¡Pedá! ¡Pedá! ¡Me hunde! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.